Exactamente, ¿de qué tipo de relación estamos hablando que tú tenías después de esa amistad confesional que ustedes tenían, de esa cercanía de amigos, de cómplices? ¿En qué momento eso se convierte en un amorío? Mira, yo creo que el hecho de nosotros trabajar... Cuando pasó la pandemia, yo terminé un programa de televisión que tenía deportivo. De hecho, se cerró porque los deportes cerraron por pandemia. Y como me había quedado en el aire, normalmente he trabajado, no toda la vida, no en los 12 años he trabajado en conjunto con él, no. Hemos tenido temporadas donde de repente había esta obra, de repente había este tema, oye, Fiore, ¿la puedes trabajar acá? Y se estaba libre, sí. Se dio la oportunidad de poder trabajar en el equipo de los 11 machos. De hecho, ahí es donde yo siento que ha habido un tema más allá, pues quizás, ¿no? De repente es el tema de la confusión, el tema de poder compartir el mismo gusto. Es decir, estar en el estadio con todos, gritar los goles, celebrar que estamos en el segundo puesto. Y organizar las pichangas. No, tampoco. Porque, claro, cuando ya tú tienes otra cosita en la cabeza, es que ya luego dices, bueno, las chelas, ¿qué hacemos después de la pichanga? No, pero es que es algo, lo que pasa es que es curioso, ya no voy a decir marcas, pero de hecho al equipo los piseaba una marca de cerveza. Así es. Entonces, cada vez que salíamos de jugar fútbol, teníamos 50 cervezas para el bus, entonces todos nos regresábamos tomando en el bus. Era como una fiesta de compartir porque dicen que el fútbol y el fulvazo van de la mano. Entonces, eso era lo que normalmente pasaba con todo el equipo, porque todos nos llevamos bien. Entonces, era eso, pues no, se acerca un campeonato, viene la final, estamos todos nerviosos, ganamos. Y es como, oye, ¿sabes qué? Quiero contratar a alguien, Fiorella. Tengo nombres. ¿A quiénes quieres contratar? Mira, no sé, quiero tratar de traer a este actor o a este. Mira, ¿sabes qué? Si queremos entrar, por ejemplo, a jugar a la Superliga o una cosa así, nos conviene contratar a este tipo de jugador porque tiene más experiencia. Entonces, ya era un tema de conversar de lo que nos apasiona. Pero no solamente iban a conversar ustedes, porque también en ese tiempo tú te hiciste súper pata de la otra Fiorella. No, lo que pasa es que hay un tema con Fiorella. Yo a Fiorella la conozco desde que tengo 14, 13 años cuando estudiamos teatro en The Art, al costado del Canal de Latina. Y ahí se volvieron a encontrar. Nosotros tuvimos una amistad larga, tuvimos una pequeña pelea, en realidad una pequeña pelea. Y fue justamente gracias a este personaje que tuvimos una pelea. Ahora, dejamos de hablar un tiempo y yo la vuelvo a encontrar en el tema de los 11 machos. Y comenzamos nuevamente a arreglar la situación conversando. Ya sabes que ha habido este malentendido. Y después se hicieron íntimas. Lo que pasa es que más allá de la discusión que hubo en ese momento, el cariño nunca se iba a ir porque hemos crecido juntas. Somos tres Fiorelas. Somos tres mejores amigas que nos llamamos Fiorella. ¿Había una tercera Fiorella? Pero está casada, tiene dos hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hando todas las Fiorelas eran malas? No, no, Magali. Yo creo que no. Entonces, el tema de Fiorella es que nosotros, mis papás, tus papás... Oye, pero coincidieron igual porque había otro tipo dentro del grupo que era del portal, entre los 11 machos. Entonces, resulta que había como una especie de complicidad, ¿no? Era el club de los amoríos clandestinos. No, no, así tampoco lo llamaría porque no fue de esa forma. Yo, como te dije, todos... Porque había hecho que sabían en el grupo. Todos, mira, todos del equipo... ¿En el grupo se sabía? Claro, en el grupo tenía... Hay un montón de personas que lo sabían, en realidad, pues, ¿no? Pero dentro del grupo, como te digo, todos éramos buenos amigos. Es decir, nos juntamos, nos hicimos como una familia, realmente. Y creo que fue eso una de las cosas más dolorosas. ¿Y en qué momento esa familia se convirtió en... En, no sé, dos eran alcahuetes, dice Pati? No. ¿En qué momento esa familia se convirtió en algo más? Mira, yo te hablo por mí, Magali, porque yo tampoco tengo la autoridad de poder hablar de otras personas. Yo creo que siempre... Pero lo tuyo, ¿en qué momento eso se convierte en la amistad en un amorío? Cuando comenzamos a compartir mucho tiempo, justo antes de lo que pasaron las imágenes, yo creo que ya había un tema de conexión un poco más distinta, ¿no? Un poco más profunda. Y había una química diferente. Sí, había una cosa... Y había una química sexual. No, es que no estoy hablando de eso, sino no es el tema del sexo, Magali. Yo nunca he hablado del sexo, sino viene un tema que... Primero tú tienes una figura sobre una persona y lo sientes como un mentor, ¿me entiendes? Lo sientes como un mentor, sientes que es una persona que admiras. Exacto. Así te enamoras, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa es que en ningún momento te planteaste y dijiste no. Él, que sea mi mentor, mejor me voy a alejar porque este hombre es casado, es... ¿no? Mira, yo como te digo, yo no quiero hablar de la vida privada de nadie porque yo no sé los términos que tiene cada relación. Yo no tengo idea. Sí, pero...